en uruguay una sociedad prescinde de los machos una especie de mantis religiosa experimentó la desaparición de los machos en nuestro país y según el trabajo que hace la bióloga mariana trillo las bacterias feministas podrían tener la culpa la reproducción sin participación del macho no es nueva en el reino animal se llama partenogénesis y se basa en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas algo que se produce en algunos crustáceos insectos anfibios y reptiles hay una especie sin embargo que parece tener este comportamiento solo en nuestro país como descubrieron investigadores del clemente estable en los últimos meses se trata de la bruneria subáptera la especie de mantis religiosa más larga y frecuente en el uruguay si bien otras mantis son conocidas por la conducta cana caníbal de las hembras que en muchas ocasiones comen la cabeza del macho durante el acto sexual la subáptera no prescinde de los machos por cuestiones de género el feminismo sin embargo si tiene algo que ver con el asunto esta especie que vive en los pastizales del uruguay es experta en camuflaje por su forma es habitual confundirla con una rama finita y larga en la familia de los mantidos es más fácil encontrar más machos que hembras debido a que estos vuelan pero cuando la bióloga mariana trillo comenzó a capturar ejemplares de esta mantis para su estudio se encontró con un hecho extraño no lograba encontrar un solo macho el 100% de estos insectos recolectados eran hembras revisamos otras colecciones fuimos nuevamente al campo a buscar ejemplares y pasó lo mismo siempre hembras sin embargo si encontré en fotos machos de esta especie en argentina por ejemplo pero no había en uruguay contó trillo a montevideo portal que realiza con este trabajo su tesis de maestría de ciencias biológicas todo surgió a partir de un proyecto en el que quisimos conocer las especies de mantis de uruguay son bastante conocidas e incluso carismáticas pero aquí se conoce bastante poco en relación con otros insectos junto trillo comprobó que aunque no hayan copulado igual las mantis tienen descendencia y forman la ooteca que es la estructura de huevos de la que nacen las crías siempre a fines de octubre en estos casos además todas estas hembras que nacen de la ooteca son como clones ya que la única información genética de la que disponen es de la madre sus estudios indican que la responsabilidad puede recaer en las llamadas bacterias feministas este tipo de bacterias infectan a las hembras de algunas especies modificando el aparato reproductor de distintos modos para que las poblaciones terminen integradas solamente por hembras por ejemplo mediante la muerte de los machos su feminización o inducción de la partenogénesis como en este caso lo hacen para perpetuarse transmitiéndose de madres a hijas se alojan en el sistema reproductivo y se dispersan por vía materna en el citoplasma de los huevos en el caso de la bruneria subáptera trillo tiene la hipótesis de que en uruguay la especie fue infectada por esa bacteria que indujo la partenogénesis en estas mantis y pudo ratificar que la bacteria efectivamente está en los ejemplares analizados el trabajo de trillo permitió sumar una nueva especie entre aquellas que pueden reproducirse reproducirse mediante partenogénesis hasta ahora sólo se había registrado este comportamiento en tres especies de mantis la subáptera con esta experiencia que se da a nuestro país sería la cuarta si su teoría sobre la infección de las bacterias feministas resulta ser ser correcta amplía también el horizonte de estudio de estas bacterias que están logrando que en algunas sociedades de animales el macho que esté desapareciendo sin necesidad de usar métodos tan drásticos como devorarse su cabeza en medio de la cópula no lo puede ver si no es así no lo puede ver si no lo puede ver si no es así las redes sociales entonces y Esta noticia fue publicada por Montevideo Portal el día 23 de octubre.